¿Qué te movió? Para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús, que te movió a perdonarme y tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. Y mi vida coronó, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una canción, tu misericordia puso en mí, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué te movió? Para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. Dios, que te movió a perdonarme y tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una canción, Fue tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Oh, te adoro a ti, mi Rey, te adoro a ti, Señor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al madero, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Llévame al madero, llévame a la cruz, llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Si acaso se me olvida, si acaso se me olvida, la pasión en mi mirada. Llévame al madero, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Y llévame al madero, llévame al madero, llévame a la cruz. Llévame al madero, llévame a la cruz. Llévame al madero, llévame a la cruz. Llévame al madero, llévame al madero, llévame al madero, llévame a la cruz. Llévame al madero, llévame al madero, llévame a la cruz. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Fluye Espíritu de Dios. Gloria. 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 Queremos agradecerte, Señor, todo lo que haces con nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por lo que haces cada día, Señor, y gracias por lo que vas a hacer en un futuro. Bendito Redentón, ni otro como tú, yo te agradezco, Señor. Señor, oh, bendito, oh, Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Jesús, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás, Señor. Señor, yo te agradezco por todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, Espíritu Santo, todo lo que harás y todo lo que harás. Gracias, Señor. ¿Cuánto quieren agradecer al Señor? Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Jesús, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Jesús, yo te agradezco por todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás. Jesús, 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 Jesús. Señor, te vi llegar, te abrí la puerta Te dejé entrar, te di mi vida Y me volviste la respuesta A mis preguntas sin salida Y me llenaste de tenura el corazón Estás conmigo en el desierto Con mi seguridad atento En todo lo que me sucede Tu mano siempre me sostiene No puedo estar por un momento Sin tu amor Quiero compartirte, quiero que otros vean Quiero que conozcan de tu gran amor Quiero demostrarles que muchos les aman Y junto a tu lado no hay condenación Quiero compartirte, quiero que otros vean Quiero que conozcan de tu gran amor Quiero demostrarles que muchos les amas Y junto a tu lado no hay condenación Tú eres el Dios que nos amó Oh bendigo tu nombre Señor Jesús Bendigo tu nombre Espíritu Santo Gracias Espíritu Puedo sentir tu presencia en este lugar Señor Puedo sentirte Jesús Gracias Señor Te amo Te amo Te amo Queremos adorarte a ti Señor Tú eres Rey Papá Te cantamos Rey Que mi vida sea para ti La melodía que te gusta oír Como perfume que te gusta sentir Yo quiero ser lo que esperas de mí Y llenarte de placer Amado Rey Vengo a descansar en ti No tengo nada para pedir Solo quiero que te quedes aquí Mientras te canto Te amo Rey Vengo a descansar en ti 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 No tengo nada para pedir Solo quiero que te quedes aquí Mientras te canto Te amo Rey Bendigo tu gracia Bendigo tu nombre Oh tú eres eterno A ti te cantamos Te adoramos Rey Hemos comprendido que tú eres Dios A ti te alabamos Y te cantamos Y cantamos Te amo Te amo Te amo Te amo Rey Jesús Eteramente Te amo Rey Te amo Rey Rey Jesús Jesús Eteramente Aleluya Te adoro a ti Jesús Te amamos a ti Señor Gracias 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 Espíritu Santo Queremos reposar en tu melodía Señor Queremos reposar en tu presencia Gracias Señor Tú estás en este lugar Jesús Fluye Espíritu Santo Aleluya Podemos sentirte Señor Fluye Espíritu Santo Gracias Gracias Señor Gracias Jesús Te amo Señor Gracias Señor Te amo Gracias Señor Gracias Señor En este ambiente Señor Queremos que Tú te muevas Tocando el corazón de cada familia Jesús Tocando el corazón de cada persona que escuche Señor Estas alabanzas En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Amén 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 Amén